Yo no sé qué va a pasar, el otro día que te voy a dejar, de otra manera no puede ser, no te puedo querer, ya 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 no me dices más, ya no te quiero, te puedo aguantar. Yo te ofrecía mi corazón y todo el mundo como pilón, no te burlaste tú de mi amor, ahora ves tu error, ya 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 ya, ahora ves tu error, de nada vale que te ocultas muy perdón, yo te robo ya adiós. Yo podría seguir contigo, mas no servirá de nada, pues más tarde o más temprano, te dejaría plantada, ya 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 ya, comprende tú también, nada me importa, nada me importarás. Yo te ofrecía mi corazón y todo el mundo como pilón, mas te burlaste tú de mi amor, ahora ves tu error, ya 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 ya, ahora ves tu error. De nada vale que te olvides mi perdón, pero yo te robo ya adiós. Yo podría seguir contigo, mas no servirá de nada, pues más tarde o más temprano, te dejaría plantada, ya 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 ya, comprende tú también, Nada me importa, nada me importarás. Nada me importa, nada me importarás. Nada me importa, nada me importarás. Nada me importa. Nada me importa.